¿Ya vieron que el Warlocks of Renor está gratis como 7 días? ¡Ah! Y le voy a jugar para llegar a 100. Que me den mi perrito ese. De la gorda. Deja que es bastante suavecito, ¿eh? Le pueden dar si... Bueno, pero voy a echar, tú le echas el remolino y entonces echa el amalore. Me guardo el CS stun para ese, güey. Me guardo uno que lo levanta segundo y medio. O sea, si todo sale bien, ¿no? Así se alinean los astros. Mira, si no, Artanis le puede aventar ese triangulito para voltearlo del lugar y ya no nos está tundiendo con la X, eso, güey. ¡Oh, diablo! Traemos doble tanque, güey. De seguro no tenemos nada. Nada de que preocuparte. Nada de que preocuparte. ¿Más este super healer? ¡Ahí, p***! ¿Dónde vas? Vente, vente, pico, top. El carril de los ganadores. Mejor en medio si puedo ver si baja o sube Esta bien Ok, ok, si, me quedo solo top Como un... Solo como un troll Uy Jeje No, si esta bien, si esta bien Ya si, es demasiado y pido ayuda Mira, ahorita podemos tratar de hacer un pequeño gank amistoso, el mid Nadie se lo va a esperar Muy bien Funciono a la perfeccion Ah, voy a mover Quienes son los malos? Ah, Nacivo Casi matan a los dos Casi matan a los dos ¿Qué hace? Ah, si, sube Ajá El... Una vueltecilla esa, ¿no? Imagino que se acerquen, quiero que se acerquen a la torre Eso... Que estén así, pues, nuevo Ay, joder Eso de... Eso de... Oh, que me quedo sin manos No se que fue lo que me hizo Exactamente Pues te mato Llego y dijo Culito dormido Muy bien, muy bien Te lo diventaste, ¿no? Al que quieran Al que quieran, al que quieran, sí Exactamente Quiero andarle para arriba si hubiera más Mira, y aquí está... Aquí tengo dos... El curador y el... Vamos a ver si capturamos los de acá No, ya la verdad Tenemos que ir por los de abajo Vamos por los de abajo Cuidado, amigos Tenemos un... Un amistoso felomanor en el camino Muy bien Mira ¡Eh! ¡Vamos, vamos! No, no Faltan los de allá Ay, wey Sí, perdón, eh Oh, no, voy a recibir Qué ñoño soy, wey Perdón ¡Huyen, huyen! En eso estoy ¡Ah, no llegó! ¡No lleguen, no lleguen! ¡Vete, vete, vete! Exactamente, amigos Entonces vamos por el de arriba Vamos por el de arriba Vamos por el de arriba Sí, wey Qué burro soy, wey Le pegué al boss, wey Eso fue lo que nos... Nos aborrió todo eso Sí, eso fue lo que nos serví, ¿no? Pero... Ahí está Vamos, vamos, vamos Nos vamos, cuidado ¡Mierda, me mataron! Wey, pues vete con nosotros A la hora de la noche Juntos, amigos A la hora de la... No, pues que sea la noche Bueno, igual cantidad Me quedaste en carril Estás sus hijos No sé En la noche Pues sí, que yo iba detrás de ustedes Y vi al tico Y creen que estaba conmigo Aquí lo vamos a agarrar Oh, pero ¿dónde salió? Ah, casi, cabrón Muy bien, estuvo bien Ah, hice bombardo Se lo manore Estuvo bárbaro Guarda, aleja tele, aleja tele Estoy acostumbrado Que del medio con... Ah, creas el campo ¿Crees el campo ese? Es muerte Que mierda, ¿no? Que mierda Ay, se salvó No maná, no maná No maná Yííííííí Hasta que todos se unen No maná Ya no tengo nada, curio Volve, diablo Volve, volve Volve, volve, diablo Son cuatro contra uno No maná No maná Ah, no veo nada No veía nada No es justo Me cago con el ultimate de Haka No veía nada Es que tico dijo que ya no tenía magla Y hasta acá No, es que Tico dijo que ya no tenía magla Bienes Vamos, vamos, vamos Que seas... Moribundo Vamos, 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 vamos ¿Vale, vas, a la base, o...? Tu enemigo salta un terror Bomba, bien Ya pasé por el caso Quien quiere ir por el Por el gigante Yo tengo algo de laca Así que agárralo a alguien más No veo ruido Eh, voy a ir al carril de abajo Me deja caer No Qué suerte Aquí viene el otro carril de abajo Aquí lo vamos No 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 Me cago en la mierda Casi chico, casi Hace todos los trucos Todos al medio Me agarro lag De un segundo No, me aventé por uno Y me iba a regresar pero me agarraron Algo me hace ese cabrón La fuente, la fuente No puedo, no puedo por el lag No puede caminar Justo me agarro Buena che Agarramos un mercenario Te quedo Rápido Ahí voy Por qué justo ahora me voy a arreglar Y arriba hay que matar a los de ellos No voy arriba Vayan, 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 vayan Yo termino aquí Mir Alguien que vaya a mir Muy bien amigos, son buenos No, cabello, no puedo jugar No, cabello Vamos, vamos, los alcanso, los alcanso Ahí No, las dos pobres reacciones No, perdona Vamos, estuvimos cerca de traernos uno No, no El wey no tiene montura Con permiso No, no No, me voy a tener que ir che O al menos O al menos tratar Oye wey, mejor este O eso si nos va Aguas brother, aguas brother Voy a tratar Así le queda el bat Sí, sí Muerto Digo mejor ahí escape para abajo wey Oye O eso si Esto se nos va a tener un poco Te... Tu Tark, dale click al robot dead Si puedes Cuando reveila Me mataron Si No, tu dead, porque míralo Ah, el robot we No, todavía no se va Mejor hasta atrás si puedes No se desconecto todavía, lloro Se de estar por corre ¿Me escuchan todavía? Sí, 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 brother, aquí estamos Está bien clavado, tío Uy, ojalá y se muere ese hueco Pues Totter está... Está haciendo mucho Dice que ya regresaste Sí ¿Cómo van? ¿Cómo van? Cuidado con Butcher, eh? Por eso se los quiere aventar La menor provocación Ahí está, Butcher Bien, Tarkus Tarkus Tarkus, eres un chingón, amigo Muy buena, buena Cúrenme Jajajaja Si no hay healer Pero estuvo bien Pero estuvo bien, eso Vete hasta allá, vete hasta allá, vete hasta allá Corazoncito, agarra No mames, we No mames, nuestro robot pelo cabrón Que mamada, pinches robot ¿Quieren hacer el de abajo? El de abajo El de abajo Vamos Tarkus Sí, pero los malos están arriba Vamos Tarkus, no te nos despegues Voy, 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 voy El tico se está curando Cuidado, tico Cuidado, ahí va uno Ahí está ¿Si lo vieron? Exactamente, no te salgas de ahí, amigo Muy bien, muy bien, muy bien Sí, en eso estoy, en eso estoy Muy bien, tico Sí nos salvamos, gracias, brother ¿Te salvaste tú, amigo? Uff, ya me voy Ay, qué bueno, wey Qué bueno eres, tico Ay, ven acá, guardaní Voy a tomar el cosa esa Haz lo tuyo, brother Haz lo tuyo No sé, siempre por abajo Para terminar de bajar Con el terror vamos, ¿no? Mira, es que ellos también toman el suyo Tratamos de destruirlo Y tú te vas por separado Vayan ustedes, vayan ustedes Sí, sí, sí Aquí estamos, brother Si medio le bajas Aguas, aguas, aguas No se, no se confíen Aguas, aguas Lo levanto Juego de cobertura Muy bien, amigos Muy bien, muy bien Aquí tengo dos abajo Que tienen los sillones Sí Esos son tuyos De nuevo Bueno, ahí reinicio No sé cuánto demorar Si alguien entra en el juego. Está bien, está bien. Está bien, no se preocupen. Eso, ya le puse la bombita. Se va a poner despacito. Cuidado, cuidado. ¡Ah, vamos a cuidar a Tarkus! Se me había olvidado totalmente. ¿Tienes vida, Tarkus? Vete regresando, Tarkus. Tarkus. Agua, Stiko. Ya me mataron. Está bien, está bien, está bien. Les dije, tengo dos que me están desviando. Si, güey, es que nosotros estamos... Hacete invisibles, haces invisibles. ¿Cómo va la pelea? ¿Cómo va la pelea, amigos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estas fueron campanas de victoria, muy bien. ¡Pelomanore! Muy bien. Muy bien. ¡Buena! Vamos a traernos sus Mercs. Los suyos. ¿Quieren empujar bot? Tenemos 30 segundos, güey. Bueno. Vamos, vamos. Uy, el lag extremo. Ah, usted también tiene el lag. Un poquito me dio ahorita. Trataba de darle un putazo. Yo tengo un segundo, nada más. No. Muy bien. Después de que lo destruyamos, ya vamos por eso, ¿no, amigos? Vámonos, vámonos. Vamos por los... Ya va a ser, ya va a ser. Si quieren ir por mana... Muy bien, amigos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero, manore. Arriba, arriba. Dos. Acampo, acampo, acampo. Uno abajo. Ayuda. Vamos. Ah, estamos. Ahorita me junto, ya voy a limpiar. Está top, peguenle al bus por medio. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Solo está Butcher ahora. Vamos a darle a Butcher. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a superarlos. No le peguen, no le peguen. Escóndese, escóndese. Vienen para acá. Están aquí arriba, eh. Menos de hack está arriba, wey. Si. Pero... No estamos perdiendo tiempo. Si, wey. Y ellos le están dando el suyo. Ah, ahí están los malos. Vamos por los malos. Muy bien. Agarren toda la semilla, que si agarren uno, completan. Muy bien. Tienen mercenarios ahí ellos también. Lo voy a tomar. Agárrenos de arriba, agárrenos de arriba. Muy bien, vamos, vamos por eso. De seguro ahí están, eh. Voy a tomarlo. Estaban abajo ya. Estaban abajo ya. Si, hazlo, hazlo, hazlo. Estaban abajo, matando a los mercenarios nuestros. Bien, no lo voy a tomar. Estaban a todos juntos. Y dynéte de poder. Vamos todos juntos con la cosa esta. Si. Ahorita te recuerdo. Nada más. En pie aquí estos neguitos de aquí arriba. Hay que rípe ahí. Vamos, vamos. Con Tercuz, con Tercuz. Es-Exactamente. Regresa Tercuz. No te vendas, no te vendas. Ahorita nosotros te ayudamos. Exacto. Me maté uno. Creo que fue el mismo que matamos todos. Exactamente. Estamos tras de ti Darkus. Me gusta esta agresiva poción. ¡Eso muerto! Cuidado, eh. Ese wey está haciendo algo. ¡Eso! Deja, 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 deja con esto. ¡A huevo! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo vas? Ahí voy de regreso. Muy bien, yo aquí estoy haciendo... Muy bien, muy bien. Un escudito, amigo, un escudito. Para que ya no te moleste al rato. Mira, me pongo acá para que... Muy bien, amigos. Si tenemos bots de Iwari, nos podemos ir por Core. No, no, ya, directo, tenemos 30 segundos. Sí. Vamos. Vamos. Al menos le bajamos unos buenos madrazos. Cuando salgas voy a poner los muertos. Sí. Y después tu Ultra y Starpool. Ya está esto, eh. ¡Buena! Sí, bien, amigos. Han hecho bien. No hay que distraernos. ¡Eso! Puta, estuvo reñidito. Este estuvo más reñido. Aún así sentí que tuvimos la ventaja siempre. ¡Qué paloma zapa! Yo tenía un tiempo, pensé que ellos la tenían. Sí. Cuando nos wipearon, cuando venían las semillas, dije... No, no, no. Nos wipearon. Quedamos dos vivos. Quedamos dos vivos. Se nos wipe, nos limpian. ¡Ey! Master Skin, bien. ¡Ey! Buenas, saludos. Buenas. Me voy a dormir nomás. Está muy lento esto. Pues Max. Nos vemos. Cuidate. Chao, chao. Suerte. Salud.